So, ISO 47 Saludos diputados ¿Estás en un helicóptero? ¿Dónde estás? Ahora la nave es back En una nave espacial, es el back del futuro Aquí trabajando en el distrito Repartiendo equipo Ya ves, me invito a este diputado Nibardo No, pues ¿sabes qué pasa? Los doctoros te quieren colgar de todo Pero regálales de tus máscaras No les des tapabocas de dos pesos No, no, les regalan estas máscaras Van por una nave espacial y toma la ciudad Les jogger Hablas muy bien Tienes que olvidar, o sea, no está saliendo nada hacia el exterior Es el helicóptero ¿No conseguiste esas impresionantes cubrebocas? www.wideget.mx ¿Cómo les ha ido con los reproches del tema de la ley de educación? Tranquilos, la gente está muy contenta por lo que sea ¿Verdad? No, vamos a decirnos que no es un aplauso No, 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 no Los padres de familia de esos sí, sí están contentos O sea, no, no No, 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 no No, 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 no Por la desinformación de parte de Ciudadano de Estados Unidos ningún tipo de reproche además mañana ya voy yo con el diputado Curi vamos a ir a nacionalizar la UPAE creo, ¿cuál decías? sí, yo estoy con la UPAE con un centro comercial también me gusta mejor la Ibero la Ibero la ULA está mejor por metro cuadrado ahí se puede hacer un foro las villas las villas de la ULA deberían de ocuparse para los que no tuvieron para pagar renta ahorita no fue el COVID acá ya no sucede la universidad deberán ser los comedores como el bravo está para el burles en sus puntas de morena pero aquí estamos tranquilos todos ¿no? 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 la ULA eso claro mucho orgullo buenos días a todos y a todas buenos días todos los días los días los días los días los días públicos y particulares así que miren chitón oye no hagan no hagan enojar a la mesa no hagan enojar a la mesa nos va a quitar el micrófono y la mesa ¿verdad? ya chiquita en la sesión por favor ya hay 37 ya ya empezamos ¿no? nos mandaron más la clave por un poco ¿no? si me permites presidenta mande 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 diputado antes de que dé inicio sí sí diputado adelante diputadas diputados presidenta de la mesa presidente la de jugo copo con este medio y ante la imposibilidad de hacerlo de manera personal como quisiera quiero agradecerle las muestras de atención por todos los mensajes que fueron enviados si